Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho has sufrido, mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer premiada, abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso que triste viven los niños en las casas de cartón ¡Viva el Frente San Cristán! Y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de frente con el frente Fusilando la tiniebla con bengalas Y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria Y seguimos de frente con el frente Abriremos una trocha hacia la aurora ¡Viva el Frente San Cristán! ¿Quién me va a arrebatar el privilegio De haber crecido en este joven surco? De compartir la gesta de mi pueblo Esta runga de amor y de futuro Se me inunda de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Voy con el Frente San Cristán! Y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de frente con el frente Fusilando la tiniebla con bengalas Y seguimos de frente con el frente Fusilando la tiniebla con bengalas Y seguimos de frente. Y seguimos de frente con el frente ¡Viva el Frente! ¡Viva el Frente! Abriremos una trocha hacia la aurora ¡Viva el Frente! ¿Quién me va a arrebatar el privilegio? De haber crecido en este joven surco De compartir la gesta de mi pueblo Esta runca de amor y de futuro Se me inunda de patria la garganta En los foros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Voy con el Frente! ¡Fantinista! Y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de frente con el frente Fucilando la tiniebla con vengana Y seguimos de frente con el frente con el fuerte